La tercera generación lleva más de 40 años al servicio de la casa, propietario en la calle Princesa 83, restaurante Manolo. Y yo digo del cocido porque yo creo que poquitas personas en Madrid no han probado tu cocido. Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que cada vez viene más gente a tomar el cocido. Y yo creo que también es debido a que el hecho de que la incorporación al mundo laboral de la mujer y que las chicas tienen menos tiempo para dedicar a la cocina, pues los platos así tradicionales que necesitan de tiempo y de cierta elaboración, pues dejan de hacerse y hay que ir a los restaurantes a tomarlos, que ahí seguimos con esa tradición. ¿Muchos secretos en esa cocina ahora? Pues sí, muchos. Secretos confesables porque hace poco la receta del cocido la hicisteis pública. Sí, yo creo que en eso también, hombre, siempre hay algún secretillo, pero nosotros sí que somos abiertos a decir cómo hacemos las cosas. Si alguien se nos acerque y nos pregunta, yo llamo a Besteiro, se acerca a la mesa y le explica con pedos y señales todo el proceso. Pero yo creo que también hay otro componente y es que hostelería también son, no son los sabores, son sensaciones. Uno cuando va a un lugar, evidentemente lo más importante es la comida, pero si luego llega a ese lugar y tiene un trato pues amable, se encuentra a gusto, pues eso también ayuda a que algo te sepa incluso más rico, ¿no? Perdón, José Ramón, ¿qué tiene de espacial tus callos? Bueno... No iba a decir Manolo porque Manolo al final es el que los hace. Sí, no sé. Y algo fundamental es la proporción que utilizamos de toallita, pata y morro, que es 12 de toallita, 4 de pata y 2 de morro. Esa proporción hace que haya un porcentaje de gelatina importante, luego el resto de condimentos, el pimentón de la vera y la morcilla asturiana y el chorizo gallego. Entonces todo eso, como Madrid es un poco esponja de todo lo que le rodea, pues ha ido absorbiendo cosas de otras cocinas y al final tiene platos que son muy madrileños, pero que no solamente son productos madrileños, sino que... Habéis ido cogiendo lo mejor de todos los lados para al final llegar a dar este resultado que tenemos aquí. Bueno, pues los callos, el cocido, hay mucha gente que dice que... A ver, yo soy muy respetuoso con los cocidos que vende por ahí la gente y tal. Yo cuando me preguntan yo siempre digo, pruebe el mío que es muy rico. Digo yo, los demás, cada uno vende el suyo como puede, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente, además somos una empresa que, como te he dicho, es muy un poco familiar. Hay gente que entra a la cocina con toda plena libertad y a hacer encargos y... Y la verdad, pues es gratificante, ¿no? Que la gente también pregunte por el cocinero. Porque los camareros ya están saludándole, ya están hablando con él, pero el cocinero que está ahí dentro... Yo, por ejemplo, la casquería, la casquería, pues tienes que limpiarla muy bien y cocinarla de una forma especial. Y dicen, yo tomo, por ejemplo, unas mollejitas cuando vengo a tu casa, no las tomo en otro sitio. Pues eso es la confianza que te ofrece después de haber venido y haber probado por ahí. Y bueno, pues al final se quedan con nuestros sabores y tenemos una clientela que nos es muy fiel y es muy gratificante trabajar con fidelidad. Ha pasado que ha habido gente que sin tener una buena base de cocina se ha puesto a experimentar. Cuando a Besteiro se le ocurre o entre todos hacemos un plato nuevo, él tiene la base para que ese plato salga perfecto. Nosotros hacemos catas dos veces al mes y en esas catas siempre hacemos platos nuevos. Pues no hace un plato que no esté rico. Pero ¿por qué? Porque aparte de que le gusta y de que le han salido los dientes en la cocina, es que tiene una base que le permite trabajar casi cualquier producto y trabajarlo bien y que esté rico y apetecible. Es que son trabajos que es que te tienen que gustar porque es que son muchas horas y si tú en la vida, en cualquier persona, quitas las horas de dormir, quitas las horas que estás trabajando, te queda lo de la familia, los amigos y tal. Como en tu trabajo no disfrutes medianamente, has echado tu vida a perder. Música